Así como yo, que ya tengo 20 años de estar aquí, ¿puedo obtener un permiso de trabajo? Tristemente, señor, la respuesta es no. El solo hecho de vivir aquí por muchísimos años, décadas inclusive, aunque tengan hijos nacidos acá, no hay una ley que garantice o que les otorga un permiso de trabajo solamente por tener buena conducta moral o por vivir acá tantos años. En este momento, la esperanza para ustedes, por muchísimos años hemos estado esperando que el Congreso se movilice y esperemos que Dios nos ayude algún día a poder ver esa clase de celebración para usted y millones de personas que se encuentran en la misma situación. ¿Cómo puede unirse al Club de Jessica Domínguez? Ingrese a jessicadominguez.com, busque el apartado de contactos, seleccione Club de Jessica Domínguez. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre, email, número telefónico y su país. ¡Y listo! Ya formará parte del Club de Jessica Domínguez. Si te gustó este video, recuerda apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También te invito a que te suscribas a tu canal Jessica Domínguez TV. Es muy fácil de hacerlo y así estarás informado acerca de lo último en inmigración. También te recuerdo dejarme aquí abajo tus comentarios y que veas las otras playlists que ya tenemos disponibles en este tu canal, aquí y aquí. Muchas gracias.